Aquel que te lo merece, recibe el Señor, recibe toda la lucha, recibe toda la honra, El so codes de Dios, el sol Bogotá, el sol Bogotá, el sol Bogotá. El Odebus de Dios, el sol Bogotá, el sol Bogotá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias mi Dios! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!